¿Cómo vais a hablar en este coloquio? Bueno, mi nombre es Magalí Costa, yo vengo representando a México. Somos una asociación de mujeres rurales que se llama SUDEMUR, Sueños de Mujeres Rurales. Este coloquio es porque todas las mujeres que venimos de la parte internacional vamos a hablar un poco de los trabajos que realizamos en nuestros países. Entonces yo, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que estamos trabajando el turismo rural y proyectos productivos. Entonces enseñamos a las mujeres a tener inocuidad alimentaria, al buen trato a la gente, cuando tienen lo de turismo rural, capacitarlas en todos estos ámbitos. Entonces participamos en la feria con toda esta gama de productos que elaboran estos grupos de mujeres que pertenecen a la asociación de SUDEMUR y lo mismo más o menos van a ser las demás, las de Panamá, las de Uruguay, porque vienen de diferentes partes. ¿Es el primer año que se hace este coloquio, verdad? En la feria sí, es la primera vez que se hace un coloquio de este nivel, pero hemos participado en la feria hace muchos años. ¿Y qué esperabas de este intercambio? Bueno, precisamente es un intercambio de experiencias, de ideas. Hace un momento estábamos comiendo y yo les hablaba que había capacitado por toda la costa de Baja California Sur, de México, sobre las mujeres, las esposas de los pescadores, traen el pescado y lo dejan. Entonces se les echaba a perder. Yo las capacité para que lo ahumaran. Y ahora una chica de repente me dice, bueno, nosotros lo hacemos a la sal. Entonces te empiezan a explicar cómo lo hacen en la sal para la conservación. Entonces este tipo de coloquios y este tipo de encuentros es precisamente un intercambio de experiencias, hacer ciertas alianzas para poder mejorar en nuestros países lo que hacemos. ¿Hay cosas en común en las necesidades de las mujeres rurales de los diferentes países? Por supuesto, es la misma problemática, que se quedan solas, tienen que sacar a los hijos adelante, no les llegan los subsidios necesarios o no tienen las facilidades como las tienen las gentes de la ciudad. Y es repetitivo. En todos los países lo que oyes es eso. Las mujeres rurales siempre están un poco discriminadas, están un poco aisladas y apartadas. Entonces gente como Juana Borrego y Elena García ayudan a todas estas mujeres para que podamos tener voz y voto, que seamos visibles las mujeres, bueno, las mujeres rurales, no las del campo. ¿Y qué consejos darías para las mujeres rurales que se les quieran emprender? Que emprendan, que no tengan miedo, que hay que empoderarse y hay que salir adelante. No hay otra manera de hacerlo, porque por lo general muchos se quieren esperar a que les den algún subsidio, algún dinero para ayudar. Y yo no, yo siempre digo hay que trabajar, hay que salir adelante y saber qué nos da el fruto. México es un país que si tú tiras una, como decía mi padre, tiras una semilla de naranja y te crece un árbol. Bueno, ese árbol te va a generar jugo, sí, alimento, pero puedes hacer una mermelada, puedes sacar pectina, o sea, tienen toda una gama de propiedades en las cuales puedes generarte un empleo o una microempresa de un árbol. ¿No? Bueno, no es un árbol propiamente, pero sí. Entonces, eso es lo que queremos y lo que tratamos de hacer, empoderarlas, que puedan tener sus microempresas, que tengan una vida digna en el medio rural, porque a veces no lo tienen. Entonces, luchamos por una vida digna en el medio rural. Gracias. Gracias. Muy bien.